Me fui a intercambio a San Francisco. Yo sabía específicamente que quería ir a Estados Unidos, ¿no? Por lo avanzado que está ahí, lo que yo quiero hacer, ¿no? Relacionado a producción audiovisual, a cine. Al principio fue extraño. Ya una vez que vas superando ese miedo como de estar lejos y de estar fuera de la comodidad, pasa todo lo contrario, ¿no? Te empiezas a sentir libre, te empiezas a sentir bien. Puedo decir que aprendí a usar softwares, ¿no? Que no utilizaba. Pero lo que más me dejó marcado probablemente es la cultura de trabajo que existe allá. En cuanto a los trámites que tiene la Ibero para realizar un intercambio, me parece que está muy bien organizado. Tú eliges cuáles son las opciones a las que te gustaría ir. Verdaderamente creo que la universidad se esfuerza por establecer vínculos con las universidades de todo el mundo, ¿no? Y creo que eso es muy importante si queremos expandir nuestros horizontes, ¿no? Creo que se está promoviendo el hecho de que nosotros salgamos, conozcamos nuevas cosas y luego traigamos ese conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!